Y seguimos hablando de viajes, estamos con Sonia Renison, nos quedó pendiente de estos minutos finales hablar de la ruta de la selva. Es muy difícil resumirlo quizás en 10 minutos, pero uno cuando habla de ruta de la selva generalmente lo asocia directamente con las cataratas del Iguazú, que no está mal, pero es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más, y si nos quedamos cortos que compran la revista El Federal, que todos los jueves va sacando una sección fija. ¿Cuántas ediciones llevas ya? Ya llevo 57 notas de la ruta de la selva, y para que la gente sepa, si la ruta 41 es 11 provincias, el corredor de la ruta azul son parte de la Patagonia, litoral marino costero argentino, Chubut, Santa Cruz, la selva, la ruta de la selva que estoy haciendo es, desde el extremo de Misiones, todo el corredor verde, ruta de la selva, esteros de Libera en corrientes, impenetrable chaqueño, bañados, en Formosa y Yunga. Todas las formas de selva que presenta la Argentina... Yunga que hace Salta y Tucumán. Salta hasta Jujuy. A Jujuy. Tucumán también. Bolivia tiene una parte de Yunga que es la continuación más exuberante que continúa lo que es la Yunga salteña, tucumana, jujeña. Y yo voy a unir entonces desde la Mesopotamia argentina hasta el norte de la Argentina, que es impensado ver todo eso. Es maravilloso, es un amor todo donde surge la vida. Uno piensa en la selva misionera, que en realidad es la paranaense, bosque atlántico interior, va combinando, galería. El que es citadino de Buenos Aires, bueno, que se asome al Delta del Tigre, San Fernando, que es el último, último resquicio de esta selva. Es lo último, lo último, una muestra así final, cosa que llega, lo último, último, último es el parque Hudson, Hudson, en Berazategui, yendo a La Plata. Ah, donde está la reserva de Punta Lala. Sí, es el último resquicio así lavadísimo porque va cambiando, pero para que uno sepa la importancia de esta forma fitogeográfica, ¿no? Y la voz. Y entonces, con la revista de la misma forma que hice la Ruta 40 y la Ruta Azul, empecé en Andresito, Comandante Andresito, y todo eso en Comandante. No, 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 somos jóvenes para acordarnos de la dictadura en la Argentina, pero también somos tan jóvenes que no nos acordamos de la historia argentina. Comandante Andresito, un guaraní criado por los jesuitas, que da su vida por la liberación de lo que todavía no era la Argentina, ¿no? Contra los bandeirantes, hay historias misioneras que están a través tejidas del secreto de la yerba mate. ¿Vos sabés que el secreto era cómo cultivarla? Porque hasta que descubren, y era un secreto, que la semillita tenía que pasar por el tracto digestivo de un ave para que germine, tardaron un montón en hacer pruebas. Los reductos del árbol de la yerba mate que crecía naturalmente en la selva, cuando se empiezan a acabar y empiezan a ser industrialistas, querían producir más y más y más. Paraguay lo tenía, ese secreto explota económicamente. Y entonces, todo el mundo era, mirá que historia para hacer una película, que hay un montón, ¿no? Pero cómo, el tema del secreto de cómo se lograba hacer germinar esa semilla. Todo eso es la guerra económica, te lo estoy diciendo, el que escucha me va a querer matar, pero bueno, es un detalle hasta que descubren cuál es el ave, cómo es la forma, la hierven a la semilla para ablandarla y que pueda romper esa cascarita y hacer su germinación. Mirá esto que aprendemos en la escuela primaria y después de 40 años me lo acuerdo, ¿no? Cuando hacíamos el vasito con la germinación, viste que sale una cascarita, bueno. Todo esto va tejiendo la historia de las piedras semipreciosas, cómo es el territorio misionero, cuál es la parte de desnivel del territorio generado cuando se genera el primer, uno de los pliegos de las placas teutónicas, ¿no? La cordillera de los Andes, y acá queda un escalón, cataratas del Iguaz. Mirá de Wanda que ha sido visitado por miles de personas. Hay perlitas, Bember, María Luisa Bember, nuestra cineasta, viene de la familia, de los Bember, Otto Bember, cervecería Quilmes y Industria de la Yerba. Todos lo relacionamos con la cerveza, ¿no? La industria, no, bueno, pero era uno de los años, a principios de 1900, fines de 1800, imagínate instalarte en el medio de la selva para hacer Puerto Bember, después fue Puerto Eva Perón, después fue Puerto Libertad, hizo la escuela, la carpintería. ¡Qué bárbaro, ¿no? Hoy, los descendientes directos, en lo que fue la casa de la familia, y ya tenía un hospedaje, porque vos atravesabas toda la selva, para el tema de la industria de madera, rollizos, y el tema de la yerba mate, se instalaban allí temporadas enteras. Está todo para que vos puedas ir como turista a disfrutar el mismo estilo, pero súper top. Mirá, es, todas delicatessen, creme brûlée de yerba mate. No, no, una cosa. Los frutos de la selva. Hay una zona nueva, que es una de las últimas casas que reconstruyeron, conciertos de arpa, viste que los jesuitas, la parte guaraní, que nos une a Brasil, que nos une a toda nuestra Mesopotamia, que nos une a Paraguay, con esa música de ensueño, tan suave todo, tan lleno de selva, la exuberancia. Comandante Andresito, y que va por la ruta 101, es un corredor, esto de la ruta de la selva, tiene un lodge, o sea, un lugar para instalarte en el medio de la selva, que dormís, con unas carpas top también, hay el somier para dormir, la ducha, todo ecológico. Agárrate, porque dormir ahí con el sonido de la selva de noche, ustedes saben que durante el día, los bichos se ven más. Entonces, su forma de protección es, los mayores mamíferos aparecen de noche, y el mundo que se despierta cuando cae el sol, es una sinfonía. Vos no podés dormir del sonido, ¿cómo puede ser? Estoy en el medio de la nada o del todo, y ahí demostrás, estoy en el medio del todo, porque los sonidos, las ramitas... ¿Estuviste durmiendo ahí? Ay, sí, las ramitas que se quiebran. Son muy audazos también, ¿eh? Me acuerdo del día que me llamaste en enero, y me dijiste, voy a hacer la travesía de los Andes, seis días a lomo de mula, y me dice, ¿venís? Y yo te dije, ¿qué en pedo hoy? Yo crucé los Andes como San Martín, de los seis cruces que diseñó como estratega, hay uno que es Valle de los Patos San Juan, que pensó, San Martín, si voy por acá con el grueso del ejército de los Andes, los españoles en Chile no, jamás, se van a imaginar que voy a ir por la parte más alta, más difíciles. Tres cordones, llegás a 4.000 metros de altura, son siete días, seis noches, a lomo de burro, subir y bajar por una huella, donde la panza de la mula, te tapa el camino. Vos, de un lado tenés la montaña acá, y para abajo... Ganada. No escuchás caer las piedras, y va tropezando la mula, mirá, te hago el movimiento, sentís el latido de la mula, cuando vas trepando, y se va resbalando, y llegás a los 4.000 metros, el espinacito, en un momento del espinacito, que es altísimo, la parte más alta, ves la cumbre de Mendoza, de la Concagua, decís, ¿cómo estoy a la misma altura? ¿Lo tenés ahí? ¿Cómo te tengo yo a vos? Bueno, no es terrible, la verdad que bajás a 45 grados de inclinación, vas resbalando con la mula, ¿eh? No, increíble, tuvimos nieve, granizo, viento, sol, 40 grados, 16 grados bajo cero. Bueno, nos fuimos a la aleca, otra vez, de la ruta a la selva terminamos en San Juan, pero era bueno comentar esto, porque, bueno, refleja un poco el espíritu de aventura que tenés, Y lo importante es que... está apto para hacer ese tipo de travesía. La gente tiene que saber de algo así que lo puede hacer en forma privada, yo fui con el gobierno de José Luis Gioja, el gobernador de San Juan, ejército y gendarmería, un homenaje a San Martín cada febrero, triunfo de Chacabuco y liberación de América. Nunca fui yo, cinco veces me invitaron, pero bueno. El gobernador en persona te ha invitado, por favor, qué papelón. Bueno, sigamos con la ruta de la selva, porque lo importante es esto, sabemos todos que es la maravilla del mundo, maravilla natural, esto de las cataratas del Iguazú, que puede llegar a cuatruplicar a la cantidad de visitantes. Lo que estamos trabajando, yo me integro, porque me gusta mi país, es que la gente sepa qué otras alternativas puede hacer. Cerca, cuando hablamos cerca, digo, a veces uno tarda dos horas en atravesar el centro porteño por distintas dificultades. En tres horas, uno puede tomarse un micro local y recorrer misiones, desde posadas hasta las cataratas. ¿Por qué no hacer una hora y conocer estos lugares privados, chiquititos, llenos de naturaleza, porque es todo selva, todo riquísimo, conocer las cataratas y recorrer los otros lugares, para un lado y para el otro de lo que es este corredor de la selva. Tengo un minuto y quisiera que me digas algo de gastronomía. Es una zona muy interesante para descubrir sabores. ¿Qué fue lo que más te atrapó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Tigre de los ríos, toda la pesca de río, el dorado, todo como ellos lo preparan, pero mandioca. Si hay algo que está en todas estas provincias que acabo de nombrar, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, la mandioca que es nuestra y es como la forma de una batata, blanco intenso, bien fibroso en todas sus maneras, hervido, frito, bastones, yo creo que con una fuente de bastones fritos, crocante, porque tiene muchísimas resinas. ¿Vos sabés que la harina de mandioca era especial para todos los celíacos? Mirá. y es nuestro, es de nuestro país, es de nuestro continente, es lo más fácil para la digestión. Qué riqueza, por favor. Nos pasamos. Sonia, como siempre, un placer, nos quedamos cortos de vuelta, ¿viste? Que siempre hay más para hablar, en algún momento seguramente nos vamos a volver a juntar, porque son temas realmente muy lindos para charlarnos en una hora, hablando de viajes, y bueno, y mucho éxito en estos dos nuevos libros que van a sacar, este es el de la Ruta 40, pero bueno, ya vienen las flamantes ediciones de la Ruta Sur y la Ruta de la Selva también. Y gracias por acompañarnos hoy aquí. A ustedes por invitarme y bueno, que todo el mundo pueda recorrer la Argentina en su trilogía, las tres rutas. Las tres rutas. Muy bien, nosotros de esta manera nos reencontramos, Dios mediante, dentro de siete días, con más Hablando de Viajes por Turismo Visión Argentina. Será hasta entonces. Gracias. Gracias.